muy por el contrario sabe de lo que la gente porque yo creo a mi juicio que ganó el rechazo por todo lo que yo le he nombrado la gente está cansada de la violencia la gente está cansada de la incertidumbre está cansada de la mentira de que le sirvió a mi juicio a la gente de la prueba contratar a tantos actores chilenos pagándoles muy bien de que le sirvió a la prueba contratar actores internacionales como el señor Pedro Pascal para que dijera voto a prueba de que le sirvió de nada de que le sirvió contratar y llamo por millonarias cifras millonarias cifras ellos hablan de igualdad 50 millones 60 millones de pesos cada vez que los llevan a distintas comunas imagínese usted la plata que hay de que le sirvió a la prueba acarrear a tanta gente para el final de la campaña porque eso fue un acarreo no le sirvió de nada y sabe por qué no le sirvió de nada porque la gente se cansó de la violencia se cansó del matonaje se cansó de los errores del gobierno se cansó de las estupideces de los ministros se cansó de las estupideces que hablan los diputados se cansó la gente quiere seguir trabajando el patriota quiere seguir trabajando y esto le voy a decir algo el rechazo ganó con el voto transversal la gente de izquierda que no es fanática y que piensa voto por el rechazo porque también quiere seguir trabajando también quiere seguir mandando a sus hijos al colegio también quiere seguir mandando a sus cabros a la universidad también quiere llegar temprano a la pega y no quedarse en un taco porque están quebrando el neumático o porque se están tomando en la calle esa gente también votó rechazo fue un voto totalmente atravesado si los únicos que votaron a mi juicio el voto duro fue el partido comunista piense usted las diferencias las diferencias en porcentaje amiga mía y amigo mío lugares emblemáticos como San Bernardo por ejemplo estación central ¿qué me dice de Valparaíso? ¿y qué me dice de Punta Arena? donde el presidente Boris votó en la mesa que votó ganó el rechazo Punta Arena le dio vuelta a la espalda el sur el sur la gente del sur que ha pasado lo ha pasado tan mal la gente lo ha pasado mal lo hemos pasado mal señor y señor zurdos que están en la lina lo hemos pasado mal si los únicos que se han divertido con este destrozo con destrozos en el país han sido ustedes y son ustedes los únicos perdedores la gente no cree ya en ustedes no cree se cansó la gente se han puesto a pensar la gente de la prueba que en las cárceles ganó el rechazo yo no lo puedo creer créanme que esto es como sacarse el quino no puedo creerlo no lo puedo creer ellos trataron de hacer todo lo humanamente posible y imposible pero aquí la frisca se la dio al pueblo y yo voy a ocupar una frase el pueblo unido jamás se lo ha vencido y esta vez fue así se unió despertó que es una palabra que usan ellos Chile despertó sí efectivamente despertó y les ha dado una tremenda lección las regiones la frisca de las regiones fue una frisca de las regiones hacia el gobierno yo no quiero tomar esto con soberbia ni decir oh que rico me estoy riendo de lo que está pasando porque yo le dije de un comienzo a ustedes cuando partió este gobierno en la medida que el gobierno le vaya mal también nos va a mal a los chilenos se han predeseado que le vaya bien no 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 teniendo nada que ver en la parte política pero se han cometido graves 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 errores como no iba a ganar la región metropolitana si es una cloaca si la alcaldesa debería dar un paso al agua al que el de Valparaíso están convertidos en una mierda porque a la gente de izquierda le gusta tener a su gente en la mierda Santiago ya no es Santiago el centro de Santiago se murió amiga le pusieron en una bomba la señora alcaldesa entregó dos mil casi dos mil permisos para que a la gente vendiera en la calle ahora hay que sacarlo no hay que ya ya votaron por ellos Valparaíso una pena patrimonio de la humanidad miren lo que está compartido cuántos negocios se han cerrado negocios emblemáticos que daban trabajo y que la gente oíba el turista están cerrados no pueden trabajar ya se terminó y ahí está el alcalde bueno